muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tour de france 2022 al canal estamos en el modo carrera líder pero en pleno open tour ya en las últimas rondas de esta temporada tan exitosa que estamos teniendo tenemos ahora por delante una etapa de media montaña porque es unipuerto tenemos el lac de payol bueno es un poco raro en la situación fijada en la cima del aspen plantarse solo en cabeza en la cima del col de aspen será casi sin el modo victoria o sea la cima es aspen es la que tenemos por delante puerto de primera lástima que no sea esta etapa de alta montaña quizás porque es un primera y es un único puerto pero luego es verdad que el final es embajada bueno no tenemos un especial interés en la victoria porque tampoco hay descenso peligroso ni nada de eso lo que más nos interesa de esta etapa de media montaña es el sprint intermedio porque etapas de media montaña ya tenemos todas ganadas ya no vamos a subir más stats así que sprint intermedio y luego al final bueno pues a ahorrar fuerzas para la última etapa de esta montaña de formas todos bastante mal salvo carlos rodríguez y diagenkolb un poco en la tónica general en la que estamos afrontando este open tour por delante no sé es que de carlos rodríguez seguramente no se pueda meter con sus 70 años vamos a intentar meter a diagenkolb esta vez en la escapada temprana a ver si entra vamos a comenzar con ese sprint intermedio como principal atractivo de esta etapa y de la siguiente porque hombre bueno la general y tal está bien para ganar puntos y dinero al final de temporada pero tampoco debe ser nuestra prioridad creo yo vamos a ver si relevando son un poquitín porque están a punto de ser absorbidos por el pelotón es una fuga que sí que no que sí que no están gastando bastante pero se va un poco más de 30 segundos bueno le voy a quitar de hecho del relevo y le vamos a poner a salir ataques para ver si les podemos cazar rápidamente y ir al sprint intermedio para que no se vaya mucho más así que aquí vamos a poner la gente a trabajar le vamos a poner a tope a ver si les cazamos bueno vamos a parar por aquí situación ideal la que tenemos porque tenía a degenkolb y a nuestro líder con la orden de salir ataques ha habido segundas intentonas de fuga y nos hemos metido en este grupo de seis con laular tarner vermer o sea que somos evidentemente los favoritos para ganar este este sprint intermedio vamos a ver porque está la gente yendo muy rápido no sé por qué nosotros hemos frenado el avituamiento está más adelante así que podemos rellenar sin problemas y bueno pues lo normal es que nos lleváramos a este sprint nos ha funcionado muy bien la estrategia metiendo a degenkolb para que se hiciera la fuga pero para que no se fuera mucho los hemos cazado muy pronto luego con esta estrategia de salir ataques nos hemos metido en esta segunda fuga de la jornada y llegamos en muy buena posición a este sprint intermedio ojo que sale la gente muy bien vamos a ver nos quedamos un poquito de viento vale tenemos que imponer nuestra fuerza en este sprint vamos a llegar primeros y con bastante diferencia también para aumentar la cuenta y la renta en el maillot verde evidentemente no vamos a relevar no quiero cansarnos para nada y ya de aquí nos vamos a ir hasta el final bueno pues vamos a ir parando por aquí nos quedan muy poquitos kilómetros de esta etapa 9 estamos en el último tercio de aspen por delante bueno pues vamos por delante no estamos en el grupo cabecero quiero decir en el pelotón principal nosotros somos los líderes y ahora mismo pues a punto de gastar a carlos rodríguez como gregario ya que le tenía a tope de forma bueno pues nos ha servido bastante no sé si nos va a llegar para el final de aspen pero casi estamos a kilómetro y medio solamente ya y recordad que el final de etapa está bajando aspen y luego según se baja hay un poquitín de llano que no sé si será de un kilómetro o un poco más para ti se intenta ir vamos a salir nosotros porque bueno ya que estamos fijados lo que os digo vamos a intentar coronar en primer lugar porque probablemente sea el único puerto de primera de todo el open tour no miento de esta momento está momento en la última etapa no está un poco igual la verdad el tema de los puntos no me acordaba de esa última que hay evidentemente bueno son dos primeras están marcados como primeras así reparten puntos pero bueno para vestir también este y de hecho podemos intentar incluso un pequeño ataquillo aquí en la cima a ver si nos podemos ir bajando por aquello de alzarnos con el mayor de la montaña también y a ver si conseguimos la tercera victoria de tres que tampoco nos ha supuesto un gran esfuerzo por detrás bueno a estos les libera un poquito de trabajo está de gen call por ahí viceger el pobre que espero que lo entre fuera de control bueno vamos a ver la bajada no parece excesivamente peligrosa al menos de momento bien tomada esa curva aquí sí que hay una horquilla pequeñita he frenado demasiado pronto un corte de 30 corredores ahora mismo por aquí Storer Iván Ramiro Sosa vale pues se acaba y son dos kilómetros de llano en este corte estamos metidos ataca Boo Jungels nosotros nos vamos a esperar al sprint vaya curva tan fastidiada esa vamos 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 a tirar que podemos llevarnos nuestra tercera etapa consecutiva esto pica para arriba bastante me voy a quedar sin gel vamos a recuperar incluso hemos sacado nueve segunditos nos va a dar para recuperar y para llegar yo creo otra victoria que hasta la vamos a celebrar hemos ganado la tercera etapa consecutiva del Open Tour pues hemos ganado una pena que no se considere esta etapa de alta montaña al tener solo una subida esa etapa monopuerto y de primera bueno lástima que sea de media montaña y no de alta montaña pero victoria de etapa liderato clasificación por puntos clasificación de la montaña y también clasificación juvenil con puño de hierro estamos manejando este Open Tour pues una victoria más para nosotros y con muy mala forma por delante de Grossarner, de Manseverand bueno 30 segundos sacamos en la general que insisto que no es nuestra prioridad en esta hemos conseguido el sprint intermedio y con facilidad además o sea que han salido la verdad todos los planes muy muy bien en esta primera de las dos etapas de media montaña que tenemos en este Open Tour estos son el resto de clasificaciones 21 puntos para nosotros que son todos los del equipo y avanzamos a la siguiente en la que tenemos 3 puertos de segunda, 2 puertos de tercera final en el Col de Nerón breve subida de 4 kilómetros con pendiente superior al 9% o sea que es una subida durita de 4 kilómetros bastante fastidiados pues al ser media montaña pues igual que en la otra el objetivo puesto en ese sprint intermedio y el avituamiento la verdad es que está bastante mal situado pero bueno, vamos allá vamos a ver, no me acuerdo cuántos sprints intermedios me quedan para conseguir el punto me deben de quedar pues 1 o 2 por ahí quizás, ¿no? por los últimos que hemos conseguido 1 o 2, máximo 3 aquí mandamos por delante porque Devencol nos puede venir bien para tirar aunque en los puertos de segunda va a flojear un poco vamos a mandar a Carlos Rodríguez que en esta etapa montañosa sí quizás se pueda meter venga, vamos ok estamos aquí en tercera persona y vamos a ver si se van por delante en fuga si se mete nuestro compañero Carlos Rodríguez o no siempre atentos oye, quién se ha ido ya pero bueno, tan pronto ya han metido un minuto ha empezado el ha empezado parado el grupo pero parado literalmente Carlos Rodríguez que no termina de salir pues si no sale si están a dos minutos le voy a quitar la orden y lo que le voy a decir es que se ponga a tirar por no salir castigado a tirar del grupo a ver si no se van mucho para cazarlos antes del sprint de intermedio bueno, vamos a ir parando por aquí estamos a los pies ya del Col de Nerón que son 4 kilómetros por delante la fuga con Padun y con Heiter Padun se va a poner líder salvo hombre voy a intentar subir fuerte pero tampoco me importa mucho sinceramente perder el liderato aquí la clave era el maillot verde o quieren decir el sprint de intermedio y no hemos podido hacerlo pese a que nos lo hemos trabajado hemos hecho a la gente les hemos exprimido muchísimo pero no ha sido posible y bueno pues son dos minutos y pico vamos a subir a un buen ritmo voy a levantar un poquito para que se venga con nosotros Roglic ya que estamos me he despegado de él 1.40 bueno, estamos bajando bastante yo creo que incluso podemos nada, no esperamos a Roglic vamos a intentar subir lo más fuerte posible un minutito no, creo que le vayamos a cazar ya para conseguir la victoria porque este grupo que se ve ahí no es el de cabeza aunque deben de estar bastante cerca vamos a ver que a lo mejor hasta nos podemos llevar la victoria la había descartado yo de inicio vale, son los que están tomando la curva ahí los que están adelante vamos nosotros subiendo aquí a tope al 100% pese a que estamos muy mal de forma 32 segundos son esos dos que van a ir en el margen izquierdo queda kilómetro y medio podemos tener margen para cazarlos me estoy guardando el sprint para el arrión final pero sí, sí, sí que le vamos a dar caza hombre vaya subida que hemos hecho del conteneron hater y padon vaya subida que estamos haciendo una locomotora ahí está Storer también que puede ser peligroso quedan 600 metros vamos a guardar bien y a manejar bien nuestras cartas Storer está sprintando desde hace un montón de tiempo nosotros nos guardamos el sprint para estos últimos metros venga ahora sí que sí y podemos tener una nueva victoria creo que va a ser para nosotros otra victoria en Open Tour pues aquí estamos otra vez tiene nuestro nombre el podium en este Open Tour 4 de 4 si no me equivoco y evidentemente pues afianzamos nuestro liderato el Mayotte Verde también el Mayotte de la montaña y el de los jóvenes arrasando ha habido un momento en el que bueno me podría haber venido bien Roglic para tirar así un tramo del puerto pero es que he visto que les podía quitar bastante tiempo les hemos quitado más de 2 minutos desde la base del puerto que apenas tenía 4 kilómetros hemos subido muy muy fuerte tenemos un super corredor ya que se maneja muy bien en este tipo de llegadas explosivas duras ha sido muy muy bueno es verdad que bueno son 4 kilómetros más que explosivo era un puerto muy corto pero muy duro diría yo y en la general pues le metemos 41 segundos a Storer gente que iba a tope de forma Atila Valter Van Shevenan Roglic es sexto y estamos bueno pues manejando y liderando todas las clasificaciones el verde ya es nuestro el de la montaña no porque mañana hay muchos puntos de juego con el Mont Ventoux pero el verde sí somos líderes en jóvenes por equipos terceros y de combatividad no porque apenas hemos podido meter a ningún corredor en las fugas hasta el momento en cuanto a la clasificación Pro Cycling pues 17 puntos para nosotros que son los de todo el equipo así que nos quedamos a las puertas de esa última etapa definitiva la del doble subida al Mont Ventoux que además en esa sí que hay mucho interés puesto en ganarla debido a que nos faltan etapas de alta montaña para seguir subiendo un poquito más nuestra stat de escalador así que si os ha gustado esta ronda con dos etapas más del Open Tour de media montaña y con dos victorias machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien en el botón en el botón